¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía? ¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía? ¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía? ¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía? ¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía? ¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía? ¿Qué es el Comité Organizador de la Cata de Gastronomía?